Estamos aquí con Yuleika desde el barrio del Guarataro. Yuleika ha tenido una vida muy humilde desde pequeña. Cuéntame, Yuleika, ¿qué has tenido que hacer para salir adelante? Bueno, yo vivo aquí en el Guarataro, viví toda mi vida aquí en el Guarataro. Yo soy una familia muy humilde y bueno, para salir adelante me puse seis galletas. Como no tenía plata, bajaba al cerro, bajaba a la bodeguita de la pata del cerro, a pedir que hago, y cuando no tenía galletitas, yo podía pagar mi deuda. Mi niñez fue muy dolorosa. Yo sola con su hermano tenía que echar para adelante. ¿Tienes alguna creencia, Yuleika? Sí, un día, San Juan Bonbon, el dios de la cocina, me iluminó y comenzó a hacer galletas. Y hoy tengo mi industria de galletas. Yuleika, ¿qué opina tu familia de lo que pasaste para llegar a donde estás? Bueno, mi familia está feliz y orgullosa de mí, pues, porque hoy soy la vendeora mayoritaria de Guarataro y aquí en el cerro todos me conocen y ya mis galletas son las mejores de todo el barrio. Yuleika, un empeño y dedicación nos demuestra que los sueños son positivos. No creas que nada ni nadie te va a menospreciar porque tú puedes. Y con esto, Uleika nos demuestra que los sueños son positivos. ¡Gracias! ¡Gracias!